Gracias, Omar. Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde el grupo aéreo número 8. El avión que trae al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, está tomando posición para permitir el descenso de este miembro de la APEC y que no solamente viene para formar parte del Foro Económico Asia-Pacífico en su trigésima primera reunión, sino también en visita oficial al Perú. Como ustedes pueden apreciar, está todo dispuesto, incluso los cadetes de la Fuerza Aérea del Perú se encuentran también en formación para recibir a tan alta autoridad de uno de los países socios del Perú con respecto a su desarrollo y su, digamos, aspectos económicos. Van a darle la recibida no solamente el embajador de China en el Perú, Lian Yun, sino también el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen Olaya, quien está ya dispuesto y espera en la alfombra roja para darle la bienvenida a uno de los principales socios económicos del Perú y también uno de los principales miembros de la APEC, que como se había informado, llegaba al Perú en esta jornada para luego reunirse con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Reiteramos, es una visita oficial, es lo que se nos ha informado, por lo tanto, el presidente de la República Popular China, tal como otros mandatarios o líderes, coinciden en Perú no solamente para formar parte de la 31ª reunión de la APEC, sino también para realizar visitas oficiales o visitas de Estado, según sea el caso. Estamos informando a todo el país a través de las diferentes plataformas del IRTP, vemos este tremendo avión, un Boeing 787 de la República Popular China, así lo identifica su bandera pintada en la parte lateral de esta nave china y que trae a Xinjiang Ping, el presidente de la República Popular China. Viene acompañado, según tenemos entendido, de su canciller y trae también una numerosa delegación. Además, Omar, amigos televidentes de más de 100 periodistas chinos y de otras nacionalidades que se encuentran ya apostados aquí, captando, transmitiendo para sus países los acontecimientos de la APEC y en particular esta información respecto a la llegada del presidente Xi Jinping. Es una de las economías más importantes del mundo. Podemos decir que compite con Estados Unidos en estos momentos, en todo aspecto, resaltando el aspecto minero, de manufacturación, también de importación de otro tipo de fabricaciones como tecnológicas, en lo que China se ha convertido en una potencia mundial. Momentos previos, entonces, al descenso del presidente chino, que llega en visita oficial y para formar parte del foro APEC, que se realiza ya en el Perú. Decir también que en estos tres últimos días han llegado otras importantes personalidades a nuestro país para formar parte de este foro y que también han realizado visitas oficiales y también visitas de Estado, como por ejemplo el sultán Aji Asanal Volteak de Brunei Darussalam, el presidente de Vietnam, Luong Kong, el primer ministro de Malasia, Seri Anwar Bin Ibrahim, de Tailandia, la primera ministra, Paet Kong Sinatwatra, de Papua, Nueva Guinea, el primer ministro, John Rosso, además del primer ministro de Australia y otras importantes autoridades como el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, que llegó anoche. La escalinata, entonces, se dispone para que el presidente de la República Popular China descienda junto a sus acompañantes y sea recibido por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen Olaya. Este momento es importante, vamos a señalar que dentro de las membresías de los miembros de la APEC, China se constituye uno de los principales miembros, líderes de esta cumbre. Y otro aspecto a señalar, Omar, y si le informamos a nuestros amigos televidentes, es que va a sostener una reunión Xi Jinping, no solamente con la presidenta Dina Voluarte, sino que el sábado lo hará con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por lo tanto, amigos televidentes, los ojos del mundo van a estar puestos en esta reunión de los principales líderes del APEC, pero también los principales líderes del mundo que se dan, pues, cita a Lima y en particular al Perú. El APEC no solamente es una cumbre que se realiza en esta semana, en esta semana, digamos, que es la reunión de líderes, pero que ya viene reuniéndose desde hace un año, más de 270 eventos, se han suscrito más de 10 declaratorias ministeriales y una serie de acuerdos y también convenios que se han ido dando en las reuniones que se organizaron en ciudades como Trujillo, Cusco, Pucalpa, Arequipa y, por supuesto, Lima. Se desplazan, entonces, los cadetes de la Fuerza Aérea del Perú, una vez que ustedes están observando que ya se ha instalado la calinata para darle los honores correspondientes al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Es en esta tarde, Omar, lo informamos, en que se va a reunir con la presidenta Dina Boluarte, va a recibir los honores correspondientes a su alta investidura, considerando que es una visita oficial y que también va a formar parte de la cumbre APEC. Es una visita oficial, por tanto, tenemos conocimiento que en horas de la tarde, reiteramos, va a llegar a Palacio de Gobierno para ser recibido por la presidenta Dina Boluarte. Se van a intercambiar acuerdos, según tenemos entendido. En estos momentos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen Olaya, se acerca al pie de la escalinata para poder recibir al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Estamos transmitiendo en vivo y en directo la llegada de estas importantes personalidades, líderes de la APEC, de las 21 economías que conforman este foro Asia-Pacífico. Está entonces el jefe del gabinete ministerial acercándose al pie de la escalinata para que pueda saludar, recibir, darle la bienvenida al líder, al más importante de este enorme país del Asia. Momentos previos, entonces, al descenso del presidente de China quien considera al Perú un socio estratégico dentro del aspecto económico, cultural, educativo. Así lo ha dado a conocer y que, digamos, se va a plasmar, se va a concretar, no solamente con su presencia en la APEC, sino también en esta visita oficial que hace al Perú. Y reiterar, para los que recién se conectan a nuestra señal, que estamos en momentos previos a que el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, llegue a nuestro país y sea recibido por el primer ministro Gustavo Adrianzen Olaya, quien se encuentra con autoridades de la Embajada China en el Perú. Todo dispuesto, entonces, como en otras ocasiones que hemos transmitido desde el lunes, esos aspectos protocolares que se dan cuando se concreta la llegada de un alto mandatario, como es el caso de Xi Jinping, presidente de la República Popular China. en estos momentos aparecen descendiendo por la escalinata los miembros de esta delegación y que forman parte de quienes van a formar y van a reunirse en el foro APEC. Estamos transmitiendo en vivo y en directo momentos en que el primer ministro Gustavo Adrianzen Olaya se encuentra a la espera del descenso del presidente de China, Xi Jinping. Bien, estamos viendo así a Xi Jinping descender de las escalinatas para poder encontrarse en un saludo y un recibimiento del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen Olaya. Efectivamente, ustedes pueden observar, se estrechan en un saludo y que de esta forma, pues, Xi Jinping es recibido por el representante del gobierno del Perú. Es una transmisión que realizamos a todo el Perú y al mundo con respecto a la expectativa que se da tras esta importante visita del presidente de China y que no solamente va a formar parte de APEC, sino que va a realizar una visita oficial. Ya hemos dicho, son encuentros en los cuales prima lo protocolar. luego de los saludos que se dan, lo están ustedes observando en vivo y en directo, Xi Jinping está conversando brevemente, saludando brevemente, pero lo que se conoce es que va a formar parte también de la inauguración del megapuerto de Chiang Kai. Esto es lo que se ha informado el presidente de la República Popular China ha hecho mención de que formará parte de esta inauguración y que se va a concretar en esta jornada. Vamos a ver al presidente Xi Jinping cómo se desplaza acompañado del primer ministro Gustavo Adrián Sen para poder ser recibido, como ustedes pueden observar, por los cadetes de la Fuerza Aérea del Perú. Saluda a los hombres y mujeres de prensa que, como ya hemos dicho, son más de 100 visitantes chinos y de otras nacionalidades los que se han apostado aquí para transmitir esta llegada a Lima para formar parte de la APEC y para reunirse en una visita oficial con la presidenta Adina Boluarte. Ahí está el saludo de Xi Jinping, presidente de la República Popular China, saludando a los colegas, a los periodistas, lo mismo que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen Olaya. Conversan amigablemente y en estos momentos ingresan a la sala VIP del Grupo Aéreo Número 8. De esta forma, Omar, amigos televidentes, se concreta la llegada del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Adelante tú, Omar. Muy bien, amigos.